bienvenidos a la plataforma de datos abiertos de colombia herramienta creada para que las entidades públicas del país puedan disponer sus datos este tutorial es una guía práctica de cómo consumir datos del lado del cliente utilizando javascript para tal efecto vamos a ir al portal para desarrolladores sócrata y allí vamos a buscar las librerías y sdk que dispone la herramienta para poder consumir datos existe una gran variedad tanto de lenguajes como de plataformas con los cuales nosotros podemos consumir información desde el portal de sócrata en este caso vamos a utilizar javascript al seleccionar la librería nos lleva a un portal de github ya que todo el código fuente es abierto y lo podemos ver o modificar y también está la ayuda de cómo se consume la información y en el caso ya escrito incluso cómo puedo actualizar la información de un dataset existente lo primero que vamos a hacer entonces es seleccionar las librerías y cómo es javascript simplemente basta con bajar un par de archivos y poderlos incluir en nuestro proyecto en este caso estamos utilizando visual studio pero puedo utilizar cualquier editor de texto que me permita trabajar con html una vez en nuestro proyecto lo siguiente que hacemos es crear una página html y a continuación buscamos la referencia al código de javascript que vamos a utilizar el siguiente paso es crear un objeto de tipo consumer el objeto de tipo consumer es básicamente el que me permite conectarme a la plataforma lo que necesito para esto es la url del portal de sócrata al cual me voy a conectar y en caso de que el dataset esté marcado como privado también necesito autenticarme a través de mi usuario y password utilizando el token de la aplicación que ya en otro tutorial hemos visto cómo se puede crear una vez realizado esto tenemos que utilizar el objeto query el objeto query se crea a partir del consumidor y éste tiene todas las opciones para conectarnos al dataset y realizar diferentes operaciones en este dataset para tal efecto lo primero que necesitamos es el identificador del dataset quiero recordarles que todos los dataset vistas y objetos en sócrata tienen un identificador único el cual se puede utilizar de la dirección de cada uno de ellos lo copiamos y lo referenciamos en el código las otras opciones las hemos visto para poder hacer queries puedo ordenar puedo filtrar e incluso puedo paginar que es la función límite finalmente simplemente hicimos un código en javascript que lo que hace es tomar el json que retorna esta función y lo vamos a presentar como una tabla en html vamos a correr nuestro ejemplo y una vez en el browser también voy a abrir las herramientas para desarrolladores con las que cuenta este navegador si nos damos cuenta podemos ver que lo que retorna la librería es un arreglo de objetos en javascript cada uno de los elementos de este arreglo son los de la colección de esta manera hemos visto cómo se pueden consumir datos usando el javascript y y y y y y y Gracias.